En esta presentación, echaremos un vistazo al cálculo del beneficio por acción. El cálculo de las ganancias por acción es útil para las personas que están analizando las acciones, y es un cálculo muy común. Así que queremos echar un vistazo a las ganancias por acción. Queremos decir lo que hace y lo que no hace. En primer lugar, las ganancias por acción pueden dar algún tipo de implicaciones que no son exactamente ciertas. Cuando pensamos en las ganancias por acción, es decir, las ganancias por acción por su nombre, a menudo nos dan la impresión de que esas ganancias se distribuirían a los accionistas, lo que no es necesariamente el caso. Por lo tanto, las ganancias por acción van a ser útiles para analizar las acciones, pero no es exactamente lo que se va a distribuir. Casi nunca será lo que se distribuya, y puede llevar a expectativas verdaderas sobre cuáles pueden ser los dividendos. Entonces, para pensar más en esto, echemos un vistazo al cálculo. ¿Cuál será el cálculo? Comenzaremos con los ingresos netos y luego dividiremos los ingresos netos por el promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación. Ahora, lo que esto significa es que lo que estamos haciendo es tomar el ingreso neto, que es, por supuesto, el rendimiento de la empresa. Esperamos que eso suceda al principio de la empresa y periódicamente, ya que tenemos la necesidad de capital a lo largo de la vida de la empresa, pero esperamos que normalmente lo que va a suceder es que vamos a generar ingresos, generar dinero en la empresa, y luego el dinero debería ir en la otra dirección, en forma de dividendos, a los accionistas. Así que se podría pensar en esto básicamente como un ingreso neto dividido por las acciones en circulación en su mayor parte. Y luego lo que eso significa es que básicamente estamos tomando, si tuviéramos cada número de acciones en circulación, se podría pensar en ello como un ingreso neto. Si tuviéramos el efectivo, solo tuviéramos la pila de dinero, los ingresos netos, lo que hemos ganado a lo largo del período de tiempo, y el número de acciones dividido por eso, pensarías, está bien, eso solo significa la cantidad de dinero que la empresa ha ganado, luego se pueden asignar a cada acción. Y entonces, entonces poseyéramos las acciones, si poseyéramos una acción, se podría pensar que esa sería la cantidad de ingresos netos asignada a nuestra única acción. Si poseemos dos acciones, entonces obtenemos, ya sabes, el doble de esa cantidad, siendo cada acción proporcional. Y es por eso que todo funciona bien, ya que somos una corporación. Lo que esto nos puede llevar a pensar, sin embargo, es que, ya sabes, los ingresos netos se deben a los propietarios. En cierto sentido, nosotros somos los dueños. Así que podríamos pensar, podríamos pensar, bueno, si tenemos ingresos netos, deberíamos distribuir esos ingresos netos de acuerdo con la cantidad de acciones que haya, lo que podría suceder. Una empresa podría decir, oye, ganamos tanto dinero. Vamos a distribuir ese dinero a los accionistas. Pero esa decisión no es necesariamente de los accionistas, o no directamente. Los accionistas votan por la junta directiva, que luego decidiría cuántos dividendos dar. Así que los dividendos podrían ser, podría ser lo que la empresa decida dar en términos de dividendos. Pero este es un cálculo útil para que pensemos. De acuerdo, lo que realmente se generó en valor, uno pensaría que el valor de la acción subiría, desde el punto de vista del mercado, en términos del costo de la acción, en alguna relación con las ganancias por acción. Eso podría ser algún tipo de relación lógica o correlación entre ellos, que no necesariamente se correlacionan con los dividendos que se darían. ¿Por qué podría y por qué no? Bueno, algunas empresas, si son realmente empresas establecidas y les ha ido muy bien, y no necesitan invertir en más capital, porque ya tienen, ya sabes, ya tienen todo el capital, la infraestructura que necesitan para generar ingresos. El modelo de negocio está establecido y saben cómo ganar dinero con él. Entonces, no necesitan más inversión de capital para generar más potencial de ganancias, entonces pueden devolver gran parte del dividendo porque ese podría ser su modelo de negocio. Son empresas establecidas. Solo están ganando dinero haciendo lo que hacen. Ya están en marcha y tienen una política de dar dividendos en función de sus ganancias. Pero eso va a ser un punto de vista político. O una empresa puede ser una empresa en crecimiento, o tener ideas para crecer en el futuro, lo que probablemente incluiría inversión de capital, invertir en más maquinaria, invertir en más personas y edificios, o algo así, con el objetivo de generar ingresos en el futuro, en ese caso, incluso si tuviéramos ingresos, podríamos. Y podríamos distribuirlo, pero no podríamos. La empresa puede decidir que vamos a mantener esos ingresos y que los vamos a invertir. ¿Por qué estaría bien para nosotros, los accionistas? ¿Por qué no vendemos las acciones y decimos, ya sabes, estás acaparando los ingresos? Quiero que me devuelvan el dinero, porque esperamos, en ese caso, que si somos ese tipo de accionista, realmente no estamos buscando ingresos a través de dividendos. Si tenemos una acción que planea en ese formato, estamos buscando que el valor de la acción suba. Si lo hacen, entonces pensaríamos que va a haber un aumento del valor futuro en la corporación que aumentará el valor del precio de las acciones ahora, y esperamos que esa sea la idea, y posiblemente conduzca a ingresos en el futuro, ya sea a través de dividendos que luego se nos distribuirían, o a través de la venta de una acción. Lo que aumentaría su valor. Así que, de nuevo, este tipo de proporción es muy común para que analicemos la acción. Se centra un poco más en el tipo de análisis que haríamos si estuviéramos valorando las acciones en lugar del tipo de análisis que haremos todo el tiempo en términos de creación de los estados financieros. Sin embargo, una vez que comencemos a mirar los estados financieros, queremos comenzar a introducir estos ratios, porque nos pueden ayudar en la creación de los estados financieros, porque pueden señalar dónde va a haber problemas, y ver y señalar áreas donde puede haber errores. Entonces, a medida que comencemos a armar los estados financieros, mirar algunos de estos ratios será muy útil para la toma de decisiones, para armar los estados financieros, para detectar si hay errores, para mirar las auditorías. También son muy útiles desde el punto de vista de los estados financieros, desde el punto de vista del análisis financiero, desde el punto de vista del inversor, por ejemplo, tratando de determinar la salud del negocio. Si lo hacen, entonces pensaríamos que va a haber un aumento del valor futuro en la corporación que aumentará el valor del precio de las acciones ahora, y esperamos que esa sea la idea, y posiblemente conduzca a ingresos en el futuro, ya sea a través de dividendos que luego se nos distribuirían, o a través de la venta de una acción. Lo que aumentaría su valor. Así que, de nuevo, este tipo de proporción es muy común para que analicemos la acción. Se centra un poco más en el tipo de análisis que haríamos si estuviéramos valorando las acciones en lugar del tipo de análisis que haremos todo el tiempo en términos de creación de los estados financieros. Sin embargo, una vez que comencemos a mirar los estados financieros, queremos comenzar a introducir estos ratios, porque nos pueden ayudar en la creación de los estados financieros, porque pueden señalar dónde va a haber problemas, y ver y señalar áreas donde puede haber errores. Entonces, a medida que comencemos a armar los estados financieros, mirar algunos de estos ratios será muy útil para la toma de decisiones, para armar los estados financieros, para detectar si hay errores, para mirar las auditorías. También son muy útiles desde el punto de vista de los estados financieros, desde el punto de vista del análisis financiero, desde el punto de vista del inversor, por ejemplo, tratando de determinar la salud del negocio.